Doblando la enramada de este sueño Me vi sentado al borde de un café Y con matamoros y sufrío Me vi de su recuerdo todo lo que fue Después de tanto andar por estas cañeras En chilos de canciones y de versos Fuimos a carácter en el farito Con vehículos aquí no quiero estar bien Por estas calles En chilos de canciones y de rones Dueños de ventanas y balcones Llegaban y el castillo coronaban bien Esta ciudad encendida Dueña de tantos colores Vive preñada de amores Y de probadores en su corazón Virgen del pobre divino Que multiplica mi canto Viene fuego al espanto Libranos del llanto y danos la razón Viva mi canto Viva la estrella Que vive este pueblo Con sus razones más bellas Viva mi canto Viva la estrella Que vive este pueblo Con sus razones más bellas Viva mi canto Viva mi canto Viva mi canto Que vive este pueblo Con sus razones más bellas Viva mi canto Viva mi canto Viva mi canto Viva la estrella Que vive este pueblo Con sus razones más bellas Después de tan cuantos, cantando ya los barmanes, me fui con feliz marea al barrio de chicharrones. Viva mi canto, viva la estrella, que vive este pueblo con sus razones más bellas. Con Matamoros y sufrido, mi casa que no llegó, se juntaron a ni el castillo, se juntó en el reino, viva mi canto, viva la estrella. Viva mi canto, viva la estrella, que vive este pueblo con sus razones más bellas. Que vive este pueblo con sus razones más bellas. Que vive este pueblo con sus razones más bellas. Gracias por ver el video.